En mi casa Y que el a mis niños ya se compan Y este robo es tan enrollado Y este robo es tan enrollado Hay que hasta cantar por soleado Hay los serenos de Triana Y van diciendo por la calle Este robo es amador 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 Mis niños han programado la han tocao Este robo es amador 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 Este robo es amador